Algunos tipos de argumentos con sus respectivos ejemplos. Antes mencionamos que un argumento son las razones que yo voy a mostrar y que me van a permitir sustentar la idea que yo planteé en mi párrafo de introducción de mi texto argumentativo. O sea, que los argumentos son las razones que me sustenta la tesis. Miremos este tema. Tesis. Buenos Aires es la ciudad con más librería del mundo. Un argumento sería, tomando en cuenta que solamente en un barrio pequeño en la ciudad, como recolecta, podemos contar con facilidad más de 10 librerías. ¿Cuántas no podemos hallar en un barrio grande como Palermo? ¿Cuántas habrá entonces en los 48 que componen la ciudad? No existe ninguna otra ciudad en la que haya un porcentaje central. Miremos otro ejemplo. La tesis. Las tormentas pueden causar migraria. Y mi argumento que va a sustentar esa idea, esa afirmación, es, según un artículo de la revista Natus del 2012, esa incidencia no es rara y tiene que ver con la presión atmosférica, que afecta más a los organismos genéticamente propensos a la migraria. Y en el artículo citaban además varias investigaciones de Oxford que lo respaldaron. Ahora bien, vamos, estos dos argumentos y esas dos tesis se adecúan o encajan en una categoría de argumentos que son las que vamos a ver. Entonces, los tipos de argumentos son argumentos de autoridad, que es donde la validez del argumento está sustentada por una persona experta o por un reconocido personaje en un cierto sector, en un campo específico del tema que estoy planteando. Pero, por ejemplo, según datos aportados por el Banco Mundial, la economía global se contrajo un 7% en el 2020 debido a la disminución del Producto Interno Bruto de más de 150 países. Eso significa que el mundo entró en una recesión peor que la que experimentó después de la Segunda Guerra Mundial. Allí me están dando un argumento de autoridad porque el Banco Mundial es el que sustenta mi vida anterior. Ahora miremos un argumento de experiencia personal. Que es un testimonio, una evidencia que va a sustentar las tesis que lo planteo. Entonces, las conclusiones de este tipo de argumentos son subjetivas. Miremos un ejemplo. La marca de Colonia para filtrar X es de pésima calidad, medio alerta en la cara. Seguramente todos sus productos son dañinos para la piel. Aquí vemos que a través de una experiencia, yo las estoy mostrando, como un argumento de por qué yo creo, estoy diciendo lo que dije anteriormente en la tesis del párrafo introductor. Son argumentos de cifras, son actos de hecho. Son argumentos que utilizan datos o probabilidades para establecer una conclusión. El ejemplo, en Colombia el 21% de la población tiene título universitario. Esto significa que menos de un cuarto de la población tiene estudios superiores completos. El argumento de simplificación simplemente se trata de un argumento en el que lo utilizo para afirmar un caso concreto muy puntual. que yo propongo o que yo expongo y que me va a dar una claridad en mi tesis o en lo que yo estoy tratando de demostrar. Entonces, miremos el ejemplo de un argumento por edificación. Los países más industrializados son también los más contaminantes del mundo. Por ejemplo, China es el país más industrializado y emite el 20% de los gases de efecto invernadero. Estados Unidos emite el 13,1% y los países de la Unión Europea el 9,2%. Por ello es imposible afirmar que el tema industrializado es un país más contaminante del ambiente. Y los argumentos por analogía son establecer una semejanza entre las afirmaciones. Busca elementos comunes para establecer unas similitudes. Entonces sería, Camilita, mi abuela, era muy buena en matemáticas. Mi madre era muy buena en matemáticas. Seguramente por eso yo también soy buena en matemáticas. Hay más argumentos, hay otro tipo de argumentos, pero por el momento vamos a trabajar con eso. ¿De acuerdo?